Si ves gris, todo el porvenir Y ya no ves claridad Si la fuente donde bebes tú Puede un día secar Ven a buscar un gramo de felicidad Es poco pero bastará Para vivir con ilusión Ven a buscar un gramo de felicidad Si quieres verte porque yo también El adiós debe de costar Lo que tú amas dejar Pero nunca mires a ti atrás Piensa que ladras tu pan Ven a buscar un gramo de felicidad Es poco pero bastará Para vivir con ilusión Ven a buscar un gramo de felicidad Si quieres verte porque yo también me voy ¡Oh! Ven a buscar un gramo de felicidad, es poco pero bastará para vivir tu ilusión. Ven a buscar un gramo de felicidad, si quieres vender porque yo también. Hace ya tantos años, desde el día en que la conocí, y yo a su lado fui de veras tan feliz. Pero he visto claro, que tan solo se burló de mí, fue un gran engaño, mas yo tengo que vivir. Por eso, hey, 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 llorando no me encontraréis, hey, 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 porque poco vale su querer. Por eso, hey, 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 llorando no me encontraréis, hey, 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 porque poco vale su querer. Ella vivió conmigo, pero tuvo otro por ahí, cuando me besaba, puede que no fuera a mí. Solo pensar en eso, siento pena no me encontraréis, hey, 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 llorando no me encontraréis, hey, 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 porque poco vale su querer. Por eso, hey, 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 llorando no me encontraréis, hey, 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 porque poco vale su querer. Por eso, hey, 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 llorando no me encontraréis, hey, 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 porque poco vale su querer. Por eso, hey, 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 llorando yo me encontraré